Hola que tal, buenas a todos. En este segundo vídeo voy a hacer una grabación con el equipo del que hablé o del que hablamos en el primero, en el vídeo anterior. El vídeo anterior trataba sobre la gente que quiere iniciarse en el mundo de grabación para grabar su batería para demos, vídeos, etcétera, y no tenía un presupuesto muy alto. Entonces yo busqué equipo y yo elegí el que me pareció a mí, claro, evidentemente podéis buscar otro distinto que se asemeje en precio. Pero bueno, dentro del que yo he probado, yo aconsejé ese en concreto porque lo he probado, como he dicho, y se ajustaba a un presupuesto muy pequeño. Y aparte, bajo mi punto de vista, la redacción calidad-precio era bastante buena, teniendo en cuenta el dinero que se va a invertir en ese equipo. Bien, el equipo era el siguiente, bueno, batería y ordenador, que ya lo di por sentado, que se poseía, y el resto del equipo era un micrófono, que lo tenemos aquí, el Samsung C01, si no recuerdo mal, el soporte de micrófono, el Superlux, el cable, era un cordial, cascos, los Superlux, y la interfaz, bueno, que la tengo por detrás, que era la Behringer Euphoria 2.02, si no recuerdo mal. Tengo aquí el portátil con el Audacity, vale, estoy grabando la voz por este micrófono, vale, ya aprovecho. Aquí tenemos el Audacity, que como dije, era otro de los elementos que hacían falta el programa para grabar. Y dije Audacity simplemente porque era gratuito. En relación a la disposición, sobre todo aquí, lo principal es el micrófono, vale, lo demás es conectarlo y ya está. Vamos a tener en cuenta que estamos grabando una batería entera con un solo micrófono. Vale, ¿ventajas que tiene? Cero problemas de fase, vale, si no lo sabéis, fase, por ejemplo, es, tengo el micrófono de la caja, vale, tengo uno para el parche batidor, el superior, y otro para el parche bordonero, el inferior. Cuando los dos micrófonos, digamos, apuntan en direcciones opuestas, esto es un poco, lo estoy explicando un poco rápido, vale, no es tan sencillo, porque dos micrófonos que estén, digamos, apuntando en la misma dirección, pueden estar fuera de fase, perfectamente. Pero bueno, para simplificarlo, para los que no entendáis demasiado, los dos micrófonos de la caja, vale, uno está apuntando hacia abajo y otro hacia arriba. Se anula. Entonces el sonido, o sea, hay ocasiones en que se anula, o simplemente se vuelve el sonido de la caja, sería muy fino, no tendría consistencia, no tendría pegada, no tendría cuerpo, vale. Entonces lo que se suele hacer es invertir la fase y ajustarla para que coincida totalmente y el sonido sea pleno. Como digo, en este caso, al tener un solo micrófono, no hay problemas. En una materia como esta, como veis, estos micrófonos están anulados, vale. Solo estoy usando el micrófono este con el Audicity. Pero estos son mis micrófonos con los que suelo hacer los vídeos. Entonces, esto es un gran problema, la verdad, porque uso 18 pistas. No siempre las uso todas, vale. Pero tengo 18 micrófonos, y ya dependiendo del tema de la canción, uso unos u otros, o todos. Pero en general es bastante problemático tanto micrófono, por la cuestión que hablo de las fases, vale. Es bastante jodido. Sobre todo cuando tienes micrófonos de condensador en cuatro tons, en fin, es un poco líos. Con un solo micrófono nos aseguramos de que, al ser en mono, vale, tenemos un solo micrófono, con una sola pista de audio. Mono, no hay ningún problema. Vamos a conseguir un sonido contundente, o lleno, mejor dicho, sin ningún problema de que se nos vaya a anular un micro con otro, etcétera. En el mundo de creación no hay reglas, entre comillas, vale. ¿Por qué digo esto? Evidentemente hay cosas, hay nociones y hay unos fundamentos establecidos, pero en el tema que nos ocupa hoy, lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo he estado probando y donde mejor me funciona este micrófono para grabar una batería completa, con un solo micrófono que no es aquí. Normalmente, suele ser siempre por esta zona. Pero, podría, a lo mejor ahora me voy con otra batería a otra sala, lo pongo aquí y me puede funcionar o no. A lo mejor en esta habitación, en mi estudio, lo pongo allí enfrente y suena fatal, no recoge bien. Pero me voy a otra sala y aquí lo recoge fatal y lo pongo en la esquina derecha de fondo y lo recoge todo que te cagas. Entonces, mi consejo aquí es probar y experimentar. No decir, ven aquí, ya no, vamos a probar. Yo he estado probando y el punto que más me convence es este. Pero es simplemente que probéis aquí, delante de la batería, delante en alto, delante debajo, atrás, yo que sé, donde queráis. Y es ir probando, escucháis, grabáis, lo escucháis después o por los cascos o por el monitor, hasta que encontréis el punto idóneo. Yo, como he dicho, para mí es este. Entonces, he intentado ponerlo en una posición donde esté lo más centrado posible. O sea, que esté, no está a la misma distancia de, de, de cada elemento, ¿vale? De bombo, de los tomes y de la caja, porque no se puede, en relación, tal y como yo tengo configurado mi batería, es muy complicado. Ahora, yo tengo con el base muy retirado. Pero bueno, dentro de eso, lo he intentado poner lo más centrado posible, posible de estos cuatro elementos, bombo, tomes y caja. Como la caja suele tener bastante volumen, bueno, y el bombo también, pero suele ser, bajo mi punto de vista, o el que más volumen genera, ya sea por nuestra pegada o por el, por la, la física del, del instrumento, eh, he puesto el micrófono apuntando un poco más hacia el bombo, ¿vale? Que es el que más va a perder, sobre todo en cuestiones graves, pero bueno, de esta manera al menos saco una buena pegada de la maza y después ya puedo ecualizar o, o lo que yo quiera para añadir lo que me falte, ¿vale? Pero a grosso modo, digamos que en esta posición capto bien los tomes, lo he intentado poner a la misma distancia del centro del parche, ¿vale? No del casco, que aunque el casco genera un sonido y también influye, pero bueno, he intentado de, yo solo intento pegar en el centro del parche, pues he intentado buscar esa distancia. Y después he intentado buscar también una distancia similar entre el centro de la caja con el punto donde golpea la masa del pedal en el parche del bombo. Bien, ahora voy a hacer una pequeña prueba. Voy a tocar un poco para que oigáis cómo recoge este micrófono la batería entera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues ya está. Ya habéis escuchado. Bajo mi punto de vista se puede conseguir un buen o muy buen sonido de batería con un solo micrófono y un equipo muy, muy, muy humilde y muy decente. Todo lo necesario para grabar una batería. Ya con eso tenéis vuestra pista de audio y ya podéis seguir grabando los demás instrumentos si es un disco, una demo, maqueta, un disco, ¿por qué no? O bien, pues, vuestro audio para vuestro vídeo ya sea para YouTube o para lo que sea, consiguiendo bajo mi punto de vista una buena relación calidad-precio. Eso es lo bueno de hoy día. Desde que llegó el mundo digital a la grabación, cualquiera podemos acceder a un mínimo de calidad de grabación y a poder hacerlo en nuestra casa, si es el caso, sala de ensayo, etc. Bueno y nada, espero que os haya sido útil y que os ayude a, si os vais a iniciar, os ayude a guiaros un poco en el mundo de la grabación de las baterías. Sin más y hasta el siguiente vídeo, un saludo a todos.